Hola a todos, soy José María Martín Olaya, soy profesor de física de la Universidad de Sevilla. Gracias a todos por ver este vídeo en el que voy a explicar qué olvidan algunos cronobiólogos y fisiólogos cuando hablan del cambio estacional de hora o DST, sus siglas en inglés, sobre todo en inglés americano. Voy a presentarles el artículo El incremento de accidentes de tráfico atribuidos al DST se dobló tras la entrada en vigor de la Ley de Política Energética de Estados Unidos. El artículo es una correspondencia a un report publicado el día 30 de enero cuyos autores son Fritz, Bofan, Wright y Wetter y cuyo título es Una evaluación cronobiológica de los efectos agudos del DST en el riesgo de accidente de tráfico donde agudo significa en el rango de una semana, en un rango corto en comparación con los 6 meses, 7 meses que dura el DST. Los autores comparan el número de accidentes en las semanas del cambio de hora frente a una semana normal del año. Es un tipo de análisis que se ha vuelto popular en los últimos años. Una propiedad de la vida diaria se enfrenta al test de qué le ocurren las semanas de transición frente a las semanas normales. Estos estudios tratan de mejorar el entendimiento de los posibles efectos perjudiciales que pueden tener las transiciones del cambio de hora. Los hay de las más variadas estadísticas, tasas de suicidio, valores de bolsas de mercados, tasas de autopsias, accidentes domésticos y también en infartos de miocardio. El cambio de hora está compuesto de tres factores o patas. Primero, su tamaño, del que no hay mucho que decir. Una hora es la única forma práctica de cambiar el reloj y esto lleva al desfase circadiano. Se altera la fase de los ciclos humanos, en particular la fase del ciclo de sueño-vigilia, y esto constituye una preocupación constante en la comunidad cronobiológica. Después tenemos la dirección, podemos avanzar o retroceder la hora, parece que no hay mucha discusión en eso. El adelanto de la hora produce pérdida de sueño, que es una segunda gran preocupación dentro de la comunidad científica cronobiológica. Y la cosa es que después del cambio de hora, después del avance de la hora, nos podemos levantar fácilmente una hora antes gracias a las alarmas de los relojes. Pero es más difícil adelantar la toma de sueño. No usamos una alarma para acostarnos y aunque el cambio de hora facilite adelantar la hora de irse a la cama, la conciliación del sueño no tiene por qué adelantarse tan fácilmente. Los cronobiólogos estudian profusamente estas dos partes, ya que resumen sus preocupaciones sobre este asunto. Pero por sí solas no describen el propósito del cambio de hora. Describen lo que ocurriría en el Ecuador, donde todos los días del año son iguales, o describen lo que ocurriría en la Tierra si la Tierra no girase inclinada respecto de su eje de traslación. Desde otro punto de vista, y a modo de flash, el desfase circadiano y la pérdida de sueño describen la parte negativa de la práctica del cambio de hora. Pero para analizar, o tras analizar los inconvenientes, hay que analizar las ventajas para tener una correcta producción del asunto. Y los cronobiólogos olvidan, en general, las ventajas del cambio de hora. Y no me refiero a ventajas de tipo energético, sino a ventajas incluso de un punto de vista de la adaptación de la actividad humana al ciclo estacional. Y es la tercera parte del cambio de hora. Las fechas en las que cambiamos de hora. Este es el gran olvido de la comunidad cronobiológica. No estoy diciendo que no sepan cuándo se cambia la hora. Por supuesto que saben perfectamente cuándo cambiamos la hora. La cosa es que no prestan atención al detalle y al papel que desempeñan esas fechas. Y no extraen conclusiones de por qué hacemos el cambio de hora de la forma en la que lo hacemos. Las fechas del cambio de hora están relacionadas con la latitud. Y están relacionadas con las estaciones del año. Y están relacionadas con el hecho de que la Tierra gira, inclinada respecto del plano de traslación. Hablamos de cambio estacional de hora porque las estaciones desempeñan un papel importante. Por ejemplo, en primavera adelantamos la hora y en otoño la atrasamos. No lo hacemos al revés. No retrasamos la hora en primavera y adelantamos la hora en otoño. Tampoco hacemos el adelanto de la hora en invierno y el retraso en verano. O cualquier otro tipo de combinación. Hacemos el cambio de hora en unas fechas concretas y con una direccionalidad concreta. Porque corresponde a un propósito concreto. En inglés lleva a una frase hecha. Spring forward, fall back. El análisis posterior que voy a hacer se va a centrar en la transición de primavera. Porque es en esta transición en la que se produce el adelanto de la hora. Y es en esta transición donde se produce o donde se tiende a producir una pérdida de sueño momentánea relacionada con el cambio. Y por tanto es la que suscita mayor interés en cuanto a su influencia en las actividades humanas. Hace un año publiqué un vídeo en Youtube explicando el papel de la latitud en la práctica del cambio estacional de hora. Voy a volver a hacer la misma pregunta clave. ¿Qué hora es la mejor del día para empezar la actividad humana? ¿Para despertar o para empezar a trabajar como ejemplo? Una respuesta interesante, una primera aproximación a la respuesta a esta pregunta es la hora del amanecer más tardío del año. La hora del amanecer invernal. De esta forma uno se asegura de que la actividad va a iniciarse con luz ambiental sea cual sea el día del año. A 40 grados de latitud norte, la latitud de Madrid y la latitud de Nueva York. Esa hora son las 7.22 horas solar media. En Nueva York el reloj marcará las 7.20 aproximadamente hora de la costa este. En Madrid marcará las 8.40 hora central europea. En cualquier caso faltan 4 horas y media para el mediodía solar. Aquí pueden ver la evolución de la altitud del sol como función de la fecha del año a esa hora del día. Y la evolución de la altitud del sol a mediodía. Una altitud positiva significa que el sol está por encima del horizonte y que hay luz ambiental. Una altitud negativa significa que el sol está por debajo del horizonte y por tanto va a estar digamos más oscuro. Esta hora del día está muy bien para empezar nuestra actividad invernal. Pero en junio, a esta misma hora, el sol ya marca 30 grados por encima del horizonte y es un poco raro empezar en esta situación. El sol salió por el horizonte hace 3 horas y lo que es peor, más tarde, a mediodía, va a estar sometido a una insolación importante. Su eficiencia alcanzará el 95%. Es una insolación típicamente tropical e inherentemente peligrosa para la actividad humana. Empezar la actividad a esta hora del día en junio no es quizá la decisión más apropiada. En realidad, la gente propensa a la actividad matinal, los llamados alondra, no estarían muy satisfechos de empezar a esta hora. Estarían un poco menos insatisfechos si la hora de comienzo de actividad fuese la anterior, las 6.22 horas solar. Pero, por supuesto, esa hora del día no es tan apropiada para iniciar la actividad en invierno. El sol estaría por debajo del horizonte y los propensos a la actividad despertina, los llamados búhos, no estarían muy felices en esta situación. En el pasado, podemos imaginar una adaptación estacional suave que adelantara la fase de los ciclos humanos cuando el sol va elevándose y la retrasara cuando va cayendo. Pero hoy en día esto no es práctico. Las horas de apertura no pueden referirse al amanecer como lo hacían antes. Los relojes nos sincronizan ahora. Podríamos modificar las horas de apertura según las estaciones, a las 7 y 20 en invierno y a las 6 y 20 en verano. Justamente esto es lo que pretende el cambio estacional de hora, solo que la hora anterior al amanecer invernal sigue llamándose las 7 y 22. Se llama las 7 y 22 horas de verano y nunca más se llama 6 y 22. De las dos formas, el mecanismo altera la fase de los ciclos humanos y produce pérdida momentánea de sueño. Pero piense en el mecanismo como un compromiso en el que los búhos están menos descontentos en inviernos y los alondras están menos descontentos en verano. Un compromiso que previene que la gente se someta a una gran insolación en el mediodía estival y a una excesiva oscuridad en las mañanas de invierno. Estas son las ventajas que olvidan los cronobiólogos y que dependen de la latitud. No tienen tanto sentido en el ecuador. Las fechas de las transiciones importan. Tienes que esperar a que el sol se eleve para poder hacer el cambio hacia adelante. Y debes volver hacia atrás antes de que el sol baje demasiado. Siempre manteniendo la idea de que la actividad humana se inicie durante el fotoperiodo, durante el periodo de luz diurna. Por eso, no tendría sentido y no hacemos cambios de hora en enero ni en junio. Fecha y latitud también se dan de la mano en otro malentendido habitual de la comunidad cronobiológica. Que el cambio de hora de primavera no es comparable con viajar hacia el este. Por ejemplo, con viajar de Chicago a Nueva York cruzando una zona horaria. En particular, lo que quieren decir es que el cambio de hora es peor que algo a lo que estamos muy habituados y a lo que nos adaptamos con facilidad y comodidad, según ellos mismos reconocen. La cosa es que cuando viajas hacia el este, tiendes a hacer las cosas antes. Pero claro, el sol también hace las cosas antes. También sale antes. Y de esta forma se mantiene la fase entre los ciclos humanos y el ciclo solar y nos adaptamos fácilmente. Por el contrario, cuando hacemos el cambio de hora de primavera, la actividad humana se adelanta, pero la actividad solar no. Solo que no es así. La actividad solar no siempre permanece fija. El argumento sería válido en el ecuador porque allí sí, la actividad solar no cambia de un día para otro. Sería válido si hiciéramos el cambio de hora en enero porque necesitaríamos una hora, estaríamos trabajando durante una hora en oscuras antes de que amaneciese. Pero al final de marzo, a principios de abril, el argumento se viene abajo. Incluso después del adelanto, se empieza la actividad después de haber amanecido. Y en este sentido es menos importante que lo haya hecho hace media hora o hace una hora y media. Lo importante es que ya hay luz solar. Vamos ahora con el artículo comentado. Los autores analizan un registro de 500.000 accidentes de tráfico mortales, MVA por sus siglas en inglés, ocurridos en los Estados Unidos. Se promede el registro semana a semana y el promedio se divide en dos periodos, de 1996 a 2006 y de 2007 a 2017. ¿Por qué esos dos periodos? En el año 2007, la ley de política energética modificó las fechas de las transiciones, de principios de abril a mitad de marzo, tres semanas de adelanto en primavera. Así que aquí tenemos un cambio de hora y una, dos, tres semanas antes el cambio de hora a partir de 2007. La imagen también muestra la desviación estándar, el nivel de ruido. Centrándonos en una semana concreta del año, los 11 resultados fluctuarían tal que así, de un valor menor a uno mayor. La fluctuación, el ruido es un 15%. Este número será importante a continuación. Describe cómo influye en los accidentes variables como las condiciones meteorológicas, el mantenimiento de carreteras y unos innumerables factores que influyen, ya digo, en la presencia o ausencia de accidentes de tráfico mortales año tras año. Este completísimo cuadro de resultados permite discernir bien qué hicieron bien y qué hicieron no tan bien los autores que analizaron el registro. Tenemos los periodos de observación, las semanas relevantes, las horas del día y los resultados expresados como una tasa de incidencia y su intervalo de confianza del 95%. También se muestran en forma de figuras, tasa e intervalo. Un valor de 1 significa que la semana analizada no es diferente de las del resto del año. Un valor de 0,9 significa que la semana analizada tiene un sesgo. Los accidentes de tráfico mortales disminuyen. El descenso es del 10%. Un valor de 1,10 significa que hay sesgo y el sesgo indica que los accidentes de tráfico mortales crecen. El aumento es del 10%. El valor probabilístico describe la relevancia del intervalo de confianza del 95% y de los sesgos. El intervalo se muestra por barras de error en la figura. Imagina un experimento que pudiera repetirse muchas veces, miles de veces, cientos de miles de veces. Por supuesto no puede hacerse porque es un experimento natural. Simplemente pensemos en que pudiera hacerse esa repetición. El 95% de los nuevos resultados de estas experiencias repetidas muchas veces caen dentro del intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza pilla al 1, entonces estos experimentos repetidos algunas veces darían sesgo positivo y algunas veces darían sesgo negativo. Decimos que el sesgo en sí, el hecho de que los accidentes crezcan o disminuyan, no es relevante al nivel estándar de significancia del 5%. Y entonces p, el número probabilístico, es menor del 5%. Por el contrario, si la barra de error no toca el 1, entonces en el 95% de estas repeticiones el sesgo no cambia. Y esto quiere decir que el sesgo es estadísticamente relevante. Finalmente podemos ver también el nivel de ruido en esta figura. Sobre el nivel 1,15. Compara cómo de significativos son los resultados respecto de la multitud de cosas que tienen influencia en los accidentes de tráfico mortales. Y como ven, los resultados son en general menores que el nivel de ruido. Los autores sacan sus resultados más importantes del periodo completo de observación. El cambio de hora de primavera produce un aumento agudo, es decir, corto en el tiempo de accidente de tráfico mortales del 6%. Aquí está el 6%. Y el aumento del riesgo es mayor por la mañana que por la tarde, cuando hacemos el cambio de hora de primavera. Aquí tenemos el resultado matinal y aquí el vespertino. Los resultados matinales, el resultado matinal es mayor que el vespertino. Voy a criticar ambos resultados. Primero voy a quitar las semanas de control porque no voy a discutir sobre ella. Después vamos a pensar en el periodo completo. El periodo completo es un promedio. Como ni la dirección ni el tamaño del cambio se alteraron en 2007, los autores, quizás sin darse cuenta, están promediando la influencia de la fecha del cambio de hora. Pero esto puede llevar a confusión, ya que el cambio de primavera nunca se ha hecho 1,5 semanas antes del primer domingo de abril. O bien se ha hecho el primer domingo de abril, o bien se ha hecho el segundo domingo de marzo. Así que quizás es mejor quitar el promedio, es mejor quitar el promedio, y analizar lo que realmente ocurrió antes y después de que entrara en vigor la ley de política energética. Por último, también podemos eliminar los resultados para el día completo. Es otro promedio y podemos centrar nuestra atención en el dato matinal y en el dato vespertino. En realidad, el cambio de hora tiene una dirección que se centra en la actividad humana matinal. Por eso es razonable analizar por separado qué ocurre por la mañana y qué ocurre por la tarde. De esta forma, las cosas están algo más claras. Solo hay cuatro observaciones independientes. Y tres de ellas dan prácticamente el mismo resultado. Este resultado lo podemos caracterizar con tres hechos. Primero, los resultados matinales y vespertinos anteriores a 2007 son similares. Esto choca directamente con la segunda conclusión, con el segundo resultado. El cambio de hora no afecta más a los accidentes matinales que a los vespertinos. No lo hacen antes del 2006. Antes del 2006, la afectación era similar. Segundo, la significación estadística de estos tres resultados no es muy grande. El valor inferior del intervalo de confianza prácticamente toca al 1. Tercero, el valor observado es un tercio del nivel de ruido. La importancia global de la influencia del cambio de hora en los accidentes de tráfico mortales no es muy grande en comparación con la pluralidad de cosas que influyen en la variabilidad de los accidentes de tráfico año tras año. ¿Qué mecanismo hay detrás de estos tres hechos? Lo vamos a discutir más adelante. Antes, vamos a analizar el resultado que falta. Los resultados matinales después del 2007 son harina de otro costal. Especialmente si lo comparamos con los resultados matinales anteriores a 2006. De nuevo, hay tres hechos para destacar. Primero, el incremento, el resultado, el incremento se dobla tras 2007. Pasa de 6 a 13. Esto es un cambio, por supuesto, destacado. Segundo, la significación estadística es ahora mucho más relevante. El límite inferior del intervalo de confianza sobrepasa claramente el 1. Tercero, la perturbación es ahora tan grande como el nivel de ruido. Los resultados matinales posteriores a 2007 son realmente dignos de considerar dentro del conjunto de accidentes de tráfico en Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que hay detrás de estos resultados? Por supuesto, es la ley de política energética, la sección 1.10 de la ley de política energética, el cambio, la alteración de las fechas de los cambios de hora. Al principio de la práctica del cambio de hora, el cambio de primavera llegaba a finales de abril. Tras la transición, las condiciones de luz no habían cambiado. El sol seguía a 14 grados por encima del horizonte y con esas condiciones la luz ambiental era generosa y amplia. Desde 1987 el cambio se hace a principios de abril. Y esto tampoco altera mucho el escenario. Aún hay iluminación ambiental más que suficiente para estar cómodos después del cambio de hora. Pero, al trasladar el cambio de hora a la mitad de marzo, la cosa sí empeoró notablemente. Tras el cambio de hora, mucha gente volvió a una situación en la que las condiciones de luz ambiental son más bien pobres. Para ser más claros, la ley de política energética transfirió un gran volumen de tráfico al crepúsculo matinal, cuando las condiciones de luz son más propensas a accidentes de tráfico. Este es el punto que olvidan los autores y, en cierta forma, este olvido proviene de cómo cronobiólogos y fisiólogos tratan el cambio de hora, sin prestar atención a la latitud y a la fecha del cambio, centrándose únicamente en la magnitud y en la dirección de los cambios. Por tanto, una conclusión adecuada es, la sección 1.10 de la ley de política energética debe eliminarse. El cambio de hora de primavera debe trasladarse a principios de abril o finales de marzo. Esta medida reduciría el riesgo de accidentes mortales tras el cambio de hora. Volvamos ahora a los tres resultados iniciales. ¿Qué mecanismo o mecanismos están detrás de ellos? Ahora sabemos que no hay cambio en las condiciones de luz ambiental cuando ocurren estas transiciones, y entonces podemos ligar estos resultados a la pérdida momentánea de sueño y al desfase circadiano. Son ellos quienes tienen una influencia en los accidentes de tráfico de Estados Unidos en estas circunstancias concretas del cambio de primavera. Sin embargo, es una influencia pequeña, débil. No hay ninguna evidencia que sustente que el cambio de hora ha de eliminarse. Una preferencia de los autores y una preferencia de la comunidad cronobiológica. En otras palabras, no hay ninguna pistola humeante aquí. Para terminar, me voy a referir al tercer resultado. Se podrían evitar un total de 28 accidentes de tráfico si se eliminara el cambio de hora. Es una conclusión popular entre la comunidad cronobiológica. Ligar el cambio de hora a riesgos, a riesgos de salud pública y, finalmente, a muertes. El número publicado, 28 accidentes anuales, mezcla contribuciones debidas al cambio en las condiciones de luz y contribuciones debidas a la pérdida de sueño. Ambas pueden prevenirse sin tener que eliminar el cambio de hora. He mostrado en este vídeo cómo una correcta elección de la fecha del cambio de hora elimina la influencia de la luz ambiental. Cambiar la fecha del cambio de hora, adelantar, retrasar la fecha del cambio de hora a principios de abril o finales de marzo, dejaría esos 28 accidentes en unos 18. Si el 5% que se obtiene antes de 2007 seguía, siguiera siendo válido después de 2007. Las condiciones ambientales de luz también influyen en la transición de otoño. Adelantándola a finales de septiembre probablemente también produciría una reducción en los accidentes de tráfico mortales. Por la otra parte, la influencia de la pérdida de sueño también puede ser aliviada con una idea sutil y también olvidada. Las fechas de los cambios de hora son predecibles, son conocidas de antemano, no son sorpresivas, no son aleatorias. Esto significa que podemos preadaptarnos al cambio de hora. Sabemos que el cambio va a llegar a mitad de marzo, a final de abril, a principios de abril, la fecha que sea. Si uno vive en el hemisferio sur, esa fecha será en octubre, en noviembre, cuando corresponda. Da igual, sabemos cuándo va a llegar. En cualquier caso, podemos tomar decisiones que alivien su impacto en el sistema circuadiano. Podemos, por ejemplo, adelantar nuestra alarma 15 minutos cada una de las tres semanas anteriores al cambio de hora. En vez de hacer un único cambio de hora de una hora de magnitud, hacemos cuatro cambios de 15 minutos cada uno. Lo hacemos con nuestra alarma del reloj. Nos adaptaríamos poco a poco al cambio de hora, disminuiríamos el desfase circadiano y disminuiríamos la pérdida de sueño. Podríamos animar a que la gente se comportara así. Pero es poco probable que esta preadaptación fuese popular. La verdad es que nadie lo hace ahora, incluso cuando ahora podríamos estar haciéndolo. Y esto muestra que nuestra experiencia con el cambio de hora, que es de más de 100 años de duración, nos ha llevado a una conclusión. El cambio de hora tiene poco riesgo. Está muy bien, por supuesto, mejorar nuestro conocimiento sobre la influencia del cambio de hora en nuestro sistema circadiano y en aspectos de la vida cotidiana. Pero es improbable que vaya a aparecer una pistola humeante señalando que el cambio de hora es particularmente peligroso. En realidad, los resultados de Fritz, Bofan, Wright y Wetter muestran justamente lo contrario. La pérdida de sueño y el desfase circadiano tienen una débil influencia en los accidentes de tráfico mortales de Estados Unidos. Quisiera agradecer al profesor Juan del Álamo de la Universidad de Washington y al profesor Manuel García Villalba de la Universidad Carlos III por mostrarme el artículo comentado. También quiero agradecer al profesor Jorge Mira de la Universidad de Santiago de Compostela por su lectura de mi manuscrito y la visión crítica de este vídeo. Esta disertación se basa en artículos publicados en revistas científicas sometidas a revisión por pares. Por favor, visite mi archive. El fichero de transparencia de esta disertación está disponible en ResearchGate. También está disponible la versión de este vídeo en inglés. Muchísimas gracias por su atención.